¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Una coca! ¡Cómprate una coca! ¡Una madre coca! Tienen que establecer las mesas correspondientes, no será la fuerza o el uso de la ilegalidad Lo que impere, lo más importante por supuesto, no es con la policía con lo que lo tienen que resolver Es con la subdirección de comercio en la vía pública con la que tienen que establecer sus mesas correspondientes Se está tratando de realizar un cuerpo sin que alimento se ha podido. ¡No se lo regresen! ¡No se lo regresen! ¡No se lo regresen! ¡No se lo regresen! Digo, recuperadas ya las vialidades, estamos en el tema de la liberación de la calle de las casas, como era una exigencia del comercio establecido, y estamos en el tema de la liberación. Un comandante de la policía municipal trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos contabilizados un aproximado de 300 puestos, que son los mismos que fueron retirados de las áreas del Zócalo, la Alameda y el Andador Turístico. ¿Desde cuándo estaban instalados? Después de la segunda fase del operativo Alfa, fue que se recorrieron para acá en un aproximado de 30 a 40 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!